Buenas tardes a todos. Como ya sabéis, entráis con el audio apagado. Bien, y aunque lo escribiremos en el chat, ya sabéis que cualquier pregunta que se os vaya ocurriendo durante la charla de Luis, podéis ir escribiéndola en el chat y al finalizar trataremos de que se dé respuesta de todas. Ya sabéis que no ha habido ningún día que hayamos podido hacerlas todas, pero bueno, lo intentaremos. Buenas tardes a todos. Esperaremos un minuto, como mucho, para empezar, para que todo el mundo se vaya entrando al salón. En breve hacemos la presentación ya con Luis Perdomo. Gracias. 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 Vale, pues vamos a ir empezando. Primero de todo, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por participar en esta nueva formación. Hoy tenemos a Luis Perdomo. Voy a hacer una súper rápida presentación de él. Tiene un currículum demasiado extenso como para poder decir todo lo que ha conseguido y ha participado. Luis es profesor titulado en edición física en Caracas, Venezuela. Ha sido entrenador internacional de varias selecciones, entre ellas la de Venezuela, Puerto Rico, Guatemala y Argentina. Tiene bastantes cursos formativos internacionales. Ha participado en Panamericanos, Suramericanos, Americanos, Mundiales y en las Olimpiadas de Beijing 2008. instructor de la Federación Mundial de Béisbol y Softball. Y además también tiene publicaciones, dos publicaciones, si no me equivoco Luis, luego me va a certificar sobre el cuaderno del entrenador y un manual de picheo que luego también me gustaría que me hablaras. Tenemos gente hoy desde Chile, Argentina, Venezuela, Perú y evidentemente de toda España. Luis, bienvenido, muchas gracias por querer participar y ser tan accesible y fácil para contactar contigo. Aquí tienes a todos los participantes que ya desean escucharte. Gracias y adelante. Gracias y agradecido por la invitación para esta charla sobre el bateo. Luis, para que sepáis, Luis va a compartir la pantalla, una presentación que ha preparado. Entonces, como sabéis, todas las preguntas las vais anotando en el chat. Bueno, un saludo a toda la población de España, de softball y todas las personas de diferentes países que están ahora en esta charla. Vamos a darle unas pequeñas orientaciones sobre la parte del bateo. Ok, entonces fíjense. Comenzamos como que antes de batear, tenemos que tener primero una buena selección del bate. O sea, el bate debe tener una capa o dos capas. ¿Por qué una capa o dos capas? Porque es lo que permite el reglamento. Solamente hasta dos capas. No puede tener más de dos capas. Ok, y el peso oscila en la parte femenina entre 23 a 25 onzas. Es el peso más utilizado por el mayor número de jugadoras. Hay otras jugadoras que usan hasta 26 onzas. Ok, y el tamaño tiene que ver entre 33 y 34. La parte femenina utiliza en su mayoría bate de 33 de largo. También hay muchas jugadoras que también usan el largo de 34. De 34, 26 onzas hacia arriba. Es más o menos los pesos utilizados en la rama masculina. Ok, entonces fíjense. Es importante la buena selección del bate. Por eso es que la mayoría, o sea, lo que se recomienda es que cada jugadora pueda tener su bate personal y así poderlo adaptar a las capas, el peso y el tamaño. A veces vemos jugadoras que en plenos eventos están en plena competencia, están cambiando bate, uno más pesado, uno más liviano. A veces buscan como la cábala también, como que este bate está dando mucho giro con otras bateadoras. Entonces tratan como que hacer un pequeño cambio del bate. Y como ya todos sabemos, no es el bate, es la jugadora la que tiene la efectividad dentro del bateo. Ok, cuando vemos la parte del agarre, podemos observar que la recomendación que se da en el agarre es por la parte de los dedos. Si vemos el comienzo de los dedos, comienza cuando termina la mano. Ahí comienzan los dedos. De ahí hacia arriba deberíamos tomar la mano. Entonces deberíamos tomar el bate. Siempre que, tomando en cuenta que los nudillos siempre estén en línea. Cuando nosotros vemos esto a la vida cotidiana, podemos ver ahí lo que estamos observando. Una jugadora tocando la puerta. En esa forma, como se toca la puerta, de esa forma debemos agarrar el bate. Ok, esto nos va a permitir que la jugadora pueda tener mejor movimiento de la muñeca y más que todo le va a ayudar cuando el picheo es pegado. Si tenemos la toma palmar, ese movimiento adentro nos va a costar un poco más para poder acelerar la muñeca a la hora de hacer el punto. Ok, entonces ahora pasamos a lo que son las fases del bateo. Si podemos ver, hay un video donde está el movimiento del swing, pero vamos a ir analizando las láminas que están arriba. Si analizamos la número uno, tiene que ver con la parada. La parada siempre se recomienda que sea, claro, por supuesto tiene que estar dentro del cajón de bateo. Hay jugadoras que se paran a la parte de atrás del cajón, otras que se paran a la parte de adelante, otras lo más retirado del home play o muy pegado al home play. Pero siempre sus dos pies tienen que estar dentro del cajón para poder el árbitro dar la señal a la lanzadora a que pueda hacer el lanzamiento. ¿Qué es lo que se recomienda? Que los pies estén ubicados un poquito más ancho del tamaño o de la anchura de los hombros. Eso es lo que más se recomienda. Hay jugadoras que se paran un poquito más separado, otras un poco más pegadas. Es cuestión de la forma como se sienta mejor en la parada del home. Cuando pasamos a la segunda fase del bateo, podemos ver el movimiento de carga. Simplemente es un movimiento que hace la jugadora, en este caso esta jugadora hace un poquito de movimiento hacia atrás, vean su rodilla de atrás como se va un poquito hacia atrás, igual que la de adelante. Ese va a ser su movimiento de carga. Todas las jugadoras a veces utilizan movimientos de carga diferentes. Después viene el ataque. Después que cargamos, salimos a atacar la pelota. Entonces ya empezamos a trasladar el movimiento de las piernas hacia adelante, y empezamos a buscar las manos para meterla por dentro de la pelota para poder golpearla. Ok. Luego venimos con la parte de la rotación. Ahí como podemos observar en la figura 4, vean cómo la parte de las manos, una está hacia arriba y la otra está hacia abajo, siempre manteniendo la parte de los nudillos en línea. Ok. Las manos, como pueden observar, siempre van por dentro de la pelota y ubicando el bate para que haga el contacto en la parte más gruesa de él. Ok. Ahí comenzamos con la rotación del pie y el movimiento del pie de adelante. Si pueden observar, fíjense, el movimiento de atrás, fíjense cómo el pie no rota, si no levanta un poco. Ya se lo voy a explicar en la siguiente lámina. Y el pie de adelante siempre busca un poquito de apertura para que la cadera no quede tan cerrada. ¿Por qué? Porque cuando el picheo es muy cerrado, el picheo es adentro, si la cadera está muy cerrada, también le va a cortar ese movimiento para poder sacar el bate con velocidad. Ok. Luego, en el puto... ¿Aló? No, sigue, sigue Luis. Ok. En la lámina 5 vemos la parte del contacto, ahí vemos cómo la pierna de atrás, fíjense cómo se forma, como una forma de L, ¿verdad? De la parte del hombro hacia la rodilla y luego hacia la parte del todillo. Es lo que llamamos la formación de L, que forma al jugador a la hora de hacer el contacto. Y la vista siempre debe ir a la pelota. Ese es uno de los aspectos más importantes o uno de los aspectos que siempre tenemos fallado porque a veces la jugadora hace el swing, no ha hecho contacto con la pelota y ya está levantando la cara y ahí es donde, si es un rush o un drop o un picheo quebrado, ahí donde justamente cuando la pelota va cerca al bate, ahí es donde hacen las rotaciones. Y si nosotros no mantenemos la vista, ahí es donde estábamos a hacer contacto, ahí vamos, lo más seguro es que vamos a arragar la pelota. Y luego viene la parte de la combinación. Después que golpeamos la pelota, hay algunas bateadoras que culminan el swing con las dos manos atrás, pasándola por encima del hombro del otro lado, del hombro que está adelante. Y hay otras jugadoras que en el momento de golpear, ya cuando va con el movimiento atrás, suelta una mano del bate. Para los efectos, considero que no es un factor muy determinante ya que después que golpean la pelota, ya al final, ese movimiento de soltar la mano o seguir con la mano completa no va a influir en el movimiento, en la salida de la pelota. Entonces fíjense, uno de los aspectos que les estaba hablando ahora de la parte del pie, anteriormente los jugadores o las jugadoras hacían rotación del pie hacia atrás. Si ven la imagen del video, anteriormente se colocaba una pelota en la parte del tobillo. Colocaban una pelota en la parte de atrás del tobillo y la jugadora al rotar el pie tenía que golpear la pelota hacia atrás. ¿Qué ha pasado? Que se ha observado que muchos jugadores en esa rotación del pie hacia atrás se inclinan un poco hacia atrás y se meten mucho por debajo de la pelota y hacen muchas conexiones de batazo en fly. Entonces hoy en día se está utilizando, bueno, hoy en día no, tiene ya bastante tiempo utilizando como la figura que está arriba de los dos bateadores de béisbol. Vean cómo la parte del pie se prolonga hacia adelante y no hace esa rotación completa el tobillo hacia atrás. Y vean la punta del pie de adelante como trata de buscar un poquito en línea. No queda como con los dos pies en la misma línea como lo tienen en la parada. En el momento que van a hacer el swing hay una pequeña rotación del pie de adelante y la parte de atrás del pie trata de buscar la prolongación hacia adelante. Eso es lo que ha estado tratando. Entonces ahí le traje ese drill o le estoy demostrando ese drill poniendo un objeto atrás tratando de que el pie no rote y buscarlo de la proyección hacia adelante. Entonces es un drill que los puede ayudar a que no se vayan hacia atrás a la hora del movimiento del swing. Ok, entonces vamos a hablar ahora de lo que es, vamos a enfocarnos en la primera parte, en la parte izquierda donde dice contacto. Ahí vamos a ver la parte que tiene que ver con el contacto, que tiene que ver con la trayectoria de la pelota, la trayectoria del swing y el punto de impacto. Esos son los aspectos importantes. O sea, fíjense que ahí ustedes pueden hacerle swing a pelota mala, a pelota buena, pero si las manos van por dentro y el bate va en línea con la pelota, buscando pegarle a la pelota en la parte donde más se recomienda, o sea, que en la parte donde dice línea, que es donde a veces usamos esa palabra que decimos, bueno, le está dando en la cara a la pelota, ¿verdad? Si nosotros llegamos a lograr hacer esa coordinación óculo-manual, ¿verdad? Podemos tener un mejor resultado, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, fíjate, si golpeamos la pelota por la parte de arriba, ¿verdad? Este, el mayor número de batazos van a salir en rolling y si golpeamos la pelota por debajo, es donde el mayor o el mayor porcentaje de batazos nos van a salir en fly. Entonces, ahí tenemos las tres partes con que se compone la pelota. La parte de arriba, rolling, la parte del medio, o sea, mayor número de batazos en línea y la parte de abajo, la parte de fly. Si nos ubicamos en la segunda, en la segunda parte de la lámina, podemos ver las líneas al swing y podemos ver que el picheo pegado donde sería la postura más adelante de golpear la pelota, ¿verdad? Y luego, en el medio, fíjense, donde podemos golpear la pelota y en la parte de afuera tenemos que dejar correr más la pelota para golpearlas al lado contrario. Ahora hay muchas teorías de que, bueno, si el picheo hay que salir o buscar adelante y donde venga, trata de golpear la pelota. Eso es lo que ha ocasionado, por lo menos en la grande liga, que vean cómo se hacen esas formaciones, ese tipo de bateadores. Son bateadores de mucha fuerza o bateadores que no tienen mucha habilidad y salen a buscar la pelota y hacerle swing con fuerza. Y por eso le hacen esas formaciones de que le juegan todo hacia el lado derecho, todo hacia el lado izquierdo, porque no tienen esa habilidad de poder conectar la pelota hacia en el sentido de donde venga la pelota. Ok. Si pasamos a la tercera lámina, podemos ver una aproximación. Estas son millas calculadas en mi favor femenino. Entonces, fíjense, si vemos en la parte del medio, podemos observar que ahí, si, sacando lo que es el radar y la conexión de la pelota, una picheo más o menos promedio de 65 millas, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que si nosotros golpeamos la pelota más adelante, tenemos que hacer un poquito más de aceleración y está como un aproximado de en cuántas millas estamos golpeando la pelota según el sitio donde va la pelota. ¿Verdad? Si la golpeamos adentro, tenemos que mover el bate más rápido y entonces es como una aproximación de en cuánto estamos bateando la pelota. Si dejamos correr la pelota para batearla hacia la banda contraria, ahí nos podemos dar cuenta que vamos a batear la pelota con un poquito, con un poco menos de millaje ya que la pelota la estamos golpeando un poco más atrás. Es más o menos como una comparación de cómo sería el swing en cada una de las partes donde se golpea la pelota. Entonces, en conclusión, podemos decir que cuando el picheo es pegado tenemos que sacar el bate más rápido, más adelante, meter más las manos por dentro del cuerpo, ¿verdad? Cuando el picheo va al medio, tratamos de batear la pelota, justamente por la zona media del campo y cuando la pelota es afuera, tratamos de batear hacia el lado derecho del campo. Ok. Cuando vemos desde el punto de vista estratégico, podemos decir que la bateadora debe conocer su zona fuerte y su zona débil de bateo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una bateadora cuando tiene cero strike, su lado fuerte es donde marca la parte azul. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta lámina? Que nosotros o ustedes tienen que saber cuál es su parte fuerte dentro de la zona de strike. Si usted tiene cero strike y le lanzan un lanzamiento en strike en una zona que no es la fuerte para usted a la hora de batear con más contundencia o donde tenga un mayor porcentaje de batazos buenos, usted debería dejar pasar ese lanzamiento, ¿verdad? Porque apenas es el primer lanzamiento. Entonces, el primer lanzamiento tiene que ser la bola en el sitio donde usted golpea mejor la pelota y eso usted tiene que irlo conociendo a través de los partidos, a través de los entrenamientos, ¿cuál es picheo o batea mejor? Los adentro y bajo, los adentro y alto, los bateos al medio, los picheos al medio, picheo alto y afuera o bajo y afuera, ¿ok? Después, la segunda lámina que estamos observando que ahí usted puede ampliar un poquito más la zona y dejar la zona más débil para usted a la hora de golpear la pelota para no tratar de hacerle swing a ese tipo de pelota. Entonces, amplía un poquito más la zona, la zona más débil para usted la deja y ese segundo strike usted puede dejarlo usted puede dejarlo dejarlo pasar si el picheo va en la zona más débil. Ya cuando tiene dos strikes, bueno, ya tiene que tratar de arropar todas las zonas de strike porque ya sabemos que con un tercer strike va a ser un ponte. Entonces, más o menos son unas recomendaciones a la hora de batear. Todo va a depender de la estrategia que se tenga a la hora de salir al plato. Desde el otro punto de vista estratégico, en el globo rojo, podemos darnos cuenta que el bateador tiene tres fases, sería antes, durante y después. ¿Qué sería el ante? El ante sería cuando el bateador está en el círculo de espera o en el on deck. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando el bateador sale de ahí o está parado ya, ya está observando, ya está haciendo su plan. ¿Qué sería el plan? El plan sería el estudio de la lanzadora y también la circunstancia de juego o el cómo está la situación del juego. Entonces, si usted del círculo de espera ya va hacia el cajón de bateo, ya usted va con un plan de bateo. Eso tendría que, eso viene a ser, vendría a ser su estrategia individual. ¿Ok? O su plan individual. Entonces, si usted dice, bueno, tengo una corredora en tercera y tengo menos de dos sábados. Entonces, tengo que pararme de batear y tratar de golpear la pelota con fuerza para tratar de llegar a la parte del outfit y tratar de traer esa carrera. Entonces, voy a tratar de hacerle fuerza a la pelota, voy a tratar de meterme un poquito por debajo de la pelota para tratar de llevar la pelota del outfit. Ese es su plan, ese es su plan individual. Cuando usted llega al cajón de bateo, tiene que observar la seña del coach. Entonces, si el coach le da un quick play, ya su plan individual pasa al plan colectivo o a la estrategia colectiva. Entonces, ya usted no le va a dar con fuerza la pelota, ni se le va a meter con por debajo. Simplemente, al picheo que venga, usted va a tratar de tocar la pelota porque es una jugada suicida, una jugada de quick play. Y así van a ir sucediendo con todos los tipos de jugadas. Y va dependiendo de que si usted está bateando sin seña, va a trabajar con su plan individual, pero a la hora de obtener una señal de su dirigente o del coach, usted ella ahí tiene ok. Entonces, vamos ahora con las recomendaciones en el entrenamiento. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que recomendamos en el entrenamiento? Primero, tenemos que alimentar lo que es el cerebro, nuestra memoria, tenemos que alimentarla. ¿Cómo la vamos a alimentar? Primero, le vamos a definir cuál es la zona de strike. Entonces, eso es un aspecto importante que todas las jugadoras deben saber qué es la zona de strike. Ya sabemos que actualmente en el nuevo reglamento, la zona de strike va desde el esternón hasta la parte de abajo de la rodilla. Eso sería la zona de strike. Si vemos la jugadora de verde, vemos que su zona de strike es un poquito más alta que la jugadora de blanco, ya que el tamaño es lo que da la altura de la zona de strike. ¿Ok? Entonces, de la parte del esternón a la parte de abajo de la rodilla sería la altura de la zona de strike. El ancho se lo viene dando el home play. ¿Verdad? Si pasa entre esas 43,18 cm, también la pelota sería un strike. Entonces, eso ya nosotros tenemos que alimentarlo a nuestro cerebro y tener claro de que esa va a ser mi zona de strike. ¿Ok? Entonces, ¿Qué debemos hacer? Primero, darle esa información al cerebro de dar con la mente. Eso es lo que llaman la vamos a tener resultados positivos. Entonces, ¿Qué se recomienda? Que en todos los drills, los ejercicios que hagan dentro del entrenamiento utilicen un home play porque esa le va a dar la referencia del ancho del home y todo y no realizar ejercicio fuera de la zona de strike. ¿Ok? Porque no debemos acostumbrar a la jugadora a lanzarle a la pelota mala. Entonces, si nosotros hacemos drill donde le ponemos pelota más bajita, donde le ponemos la pelota más alta, la ponemos la pelota más afuera, la ponemos la pelota más adentro, ya le estamos creando a ese cerebro que esa pelota sí la podemos batear y que es buena para batearla. ¿Ok? Y ya sabemos que en el bateo si tú das un hit o tomas una base por bola, vendría siendo el mismo efecto. ¿Ok? Sería también el avance dentro del concentaje de envasado. Entonces, eso también sería un aspecto importante. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nos quedaría? la ejecución del movimiento, el bate con el punto exacto, ¿verdad? Que todo tiene que ver con la coordinación óculo-manual. ¿Ok? Si nosotros, nosotros logramos que todos esos drills y todos esos ejercicios y todos los entrenamientos los podemos enfocar dentro de lo que nosotros queremos dentro del bateo, nosotros podemos ir ayudando, alimentando al cerebro y por eso ahí es donde podemos tener una mejor selección de picheo, donde podemos ver bateadora que tenga una mejor y tengan más disciplina a la hora de estar en el home play. Entonces, fíjense, cuando nosotros venimos a la parte de la planificación, nosotros tenemos que adaptar los ejercicios según la etapa que estamos trabajando. Cuando nosotros trabajamos en alta competencia, tenemos que darnos cuenta que existe una etapa general, una etapa especial de un pre-competitivo, un competitivo y un periodo de tránsito. Entonces, fíjense, el video que les estoy mostrando es más o menos unos drills o ejercicios que se realizan en la etapa general. ¿Ok? Entonces, fíjense, en la etapa general nosotros hacemos ejercicios para visualización, ejercicios para tener una mejor coordinación de los movimientos, ¿verdad? ejercicios con pelotas pequeñas, ejercicios con bandas, ejercicios con peso, ¿verdad? Utilizamos bate más pesado, ¿ok? Pero tenemos que tomar en cuenta, uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta cuando se trabaja con tempranas edades, con niñas muy pequeñas, ¿verdad? el utilizar bate más pesado, tenemos que tener cuidado porque eso puede deformar un poco la mecánica de la bateadora o del bateador si es un niño. Entonces, ahí debemos utilizar unos bate que pueda tener un dominio de la jugadora o de los jugadores. ¿Ok? Entonces, en esa etapa general nosotros tenemos que hacer ejercicio de equilibrio, ¿verdad? Ahí, como ven, para tener un mejor balance, batear pelotas de fútbol, infinidades. Ahí pueden observar el video y pueden ver muchos drills, algunos drills que pueden utilizar, ¿verdad? Ejercicio con banda, todos esos ejercicios son para fortalecer y esos son los que se recomiendan en la parte general. ¿Ok? Cuando pasamos a la parte especial, ya empezamos a buscarle ritmo a la jugadora, empezamos a hacer los swines que tienen que ver con el juego, ¿verdad? Se utiliza más el bateo del BP, se utiliza el ejercicio del drill. Fíjense, un aspecto que es importante, hay muchos ejercicios que utilizan en el aspecto general que usted también lo puede utilizar en las otras etapas. O sea, no es simplemente que si usted utilizó ese drill en esa etapa, ya no lo puede utilizar más. Si usted considera que alguno de esos drills también lo puede utilizar en esa parte, también lo puede utilizar. entonces yo por lo menos en la etapa general no utilizo mucho el lanzamiento del trabajo con el BP, trabajo más que todo ese trabajo con la máquina, ¿verdad? Ese trabajo te puede ayudar más que todo a que vaya entrando, visualizando, viendo cuáles son tus movimientos que necesitas para entrar a la siguiente fase. Cuando entra a la parte especial, sí ya tienes que editar los elementos de juego, trabaja un poco más todo lo que tiene que ver, bateo hacia la banda contraria, bateo hacia este lado, hacer jugada de, o sea, hacer batear tipo de picheo, ¿verdad? Y todo lo relacionado que tiene que ver con eso. Ya ahí sí, la recomendación es que utilicen ya lanzadores, ¿verdad? Bateo con BP, también nosotros utilizamos algo mucho que se llama un juego de tripleta, que utiliza tus mismas lanzadoras enfrentándote a tus bateadoras. Lo que no se recomienda en la parte del bateo es que las lanzadoras hagan BP, o sea, que las lanzadoras le lancen el BP a las bateadoras. Porque acuérdense que el objetivo del picheo es tratar de que te baten con debilidad o que no te baten. O sea, que la bateadora falle el swing o que le pegue con debilidad. Si nosotros colocamos a las lanzadoras a lanzar el BP a las bateadoras, la vamos a acostumbrar desde el punto de vista psicológico, la puede afectar porque ya la estamos adaptando a que y le decimos lanza por el medio, lo importante es que te bateen porque la práctica es de bateo y no es de picheo. Entonces, eso puede acostumbrar a la lanzadora que con dos estrés sin bola lancen la pelota al medio o que ya lancen la pelota y ya están esperando a que le den porque ya están acostumbradas a lanzar la pelota al medio. Entonces, en ese precompetitivo se puede utilizar muchas alternativas ya con los elementos técnicos del bateador. Cuando ya entramos en el precompetitivo, ya ahí sí el mayor desempeño que tiene que hacer la jugadora es el trabajo de hacer partidos, hacer swing de juego, porque ya se aproxima la competencia. Entonces, en ese tiempo de precompetitivo debería ser ya pocos drills, pero drills ya específicos que le contribuyan a mantener el movimiento, el ritmo y la forma deportiva de la jugadora y ya con lo que nosotros acostumbramos a hacer tope de competencia, de intercambio, todo ese tipo de actividades que tenga que ver ya con juego, juego, que ya los entrenamientos sean más adaptados a lo que ya viene el partido. Y en el competitivo, bueno, es obvio que es poner el resultado, el resultado que hemos tenido en todas las etapas para poner y desarrollar esa performance. Ok, después que terminamos esa parte, nosotros pasamos a la parte de tránsito, ¿qué es tránsito? Tránsito es una etapa donde tú es como decir un descanso activo. Entonces, en la parte del bateo, este, puede hacer el tipo de juego de eso con el palo de barrer y la tapita, pelotas más pequeñas, puede hacer bueno, ponerlo como exagerado, pues, la que puedan tener chance y hacer y a jugar golf, ese tipo de actividades donde hacer el movimiento del swim, pero no tiene que ver directamente con el software ni con el béisbol. Entonces, eso es más o menos lo que se trabaja en la parte de tránsito. O sea, hacer actividades, mantener la parte física, mantener el movimiento, pero no alejarse un poco de lo que es la parte del software. Ok, entonces, fíjense, en lo que nosotros hablamos en la parte de la enseñanza y del mecanismo de entrenamiento, podemos ver que cuando nosotros hacemos una metodología, bueno, primero déjame explicarles, existen dos tipos de formas de enseñanza, ¿verdad? Tenemos el método, el método global y el método fraccionado. Ese sería el método global, el método global es cuando nosotros le estás quitando la vista, la pelota. Luis, ¿me escuchas? Sígueme. Se ha escuchado bastante mal cuando has empezado a hablar del sistema global, del método global. A ver si puedes volver a empezar. Se ha escuchado entrecortado y no se escuchaba bien. ¿Ahora se escucha mejor? A ver, prueba. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, sí, ahora sí, sí, sí. Bueno, mira, existen dos tipos o dos métodos de enseñanza. Perdón, Luis, aprovecho, te quedan 25 minutos, ¿vale? Para que tú te calcules. Dale, dale. Todo genial, ¿eh? Nos queda, nos queda, tenemos dos métodos de enseñanza, el método global y el método fraccionado. Ese sería el método global. El método global es cuando paramos la jugadora en el home play, ¿verdad? Le hacemos lanzamiento y la vamos corrigiendo. Vamos como que enseñando, ensayando en la misma técnica de debateo, ¿verdad? Y el método fraccionado es cuando nosotros hacemos metodología, hacemos ejercicios que van de lo más fácil a lo más difícil para nosotros llegar a esta, a la conclusión o al manejo de esta destreza deportiva como es el bateo. Entonces, fíjense, en estos ejercicios de bateo nosotros podemos ver que de lo más fácil sería el movimiento del swing, que lo vimos en los primeros ejercicios que son nada más el movimiento del swing sin tener que golpear ningún tipo de pelota, ¿verdad? Eso sería el ejercicio más fácil, cualquiera puede hacer un movimiento y no va a tener ningún tipo de dificultad. Luego, pegarle a pelotas fijas, que son los ejercicios que hacemos más que todo en el tee o en el batistee, que son pelotas que no tienen movimiento, ¿verdad? Y son más fáciles de pegarle que las pelotas de movimiento. Después pasamos a lo que es las pelotas de movimiento y ahí comenzamos con los soft y ese tipo de ejercicios que son ejercicios más cortos. Dentro de los ejercicios de pelotas fijas y pelotas de movimiento también tenemos que jerarquizar cuáles son más fáciles y cuáles son más difíciles. O sea, batear una pelota fija en el medio va a ser más fácil que batear una pelota fija adentro o afuera o con movimiento de los pies. Hay series de ejercicios en el tee donde van a ver jerarquización, o sea, darle con una mano, darle con otra mano, todo eso y la pelota siempre va a estar fija. Entonces, dentro de los ejercicios fijos también debemos de jerarquizar cuáles son más fáciles y cuáles son más difíciles y los llevando en ese mismo orden. Luego pasamos a pelotas de movimiento que son los ejercicios de soft, lanzamos dejando la cadera arriba con rebote, ya esas son pelotas de movimiento y el último ejercicio sería contra el lanzador. ¿Verdad? ¿Por qué sería el último ejercicio contra el lanzador? Porque ese es el objetivo final del bateo. El objetivo o la meta del bateo es tratar de pegarle al bateador, al lanzador, disculpa. Entonces, fíjense, aquí estamos dando, le estoy dando como especie de un ejemplo de cómo podemos hacer un circuito, un circuito pequeño de entrenamiento con tres estaciones. Entonces, vemos del lado derecho donde está el tee, sería la estación uno, por la parte del right field. Ahí tenemos la estación uno, la estación dos estaría del otro lado hacia el lado de tercera donde está un protector solo. Ahí haríamos una estación de soft off o bola puesta y el screen que está en el medio sería donde va a estar el lanzador. Entonces, eso serían tres estaciones de bateo. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Colocar directamente las tres bateadoras, una en cada estación porque ahí nos entraríamos en la parte metodológica o ir de lo más fácil a lo más difícil. Entonces, veríamos, fíjense, si nosotros colocamos las tres bateadoras simultáneamente, nos podemos dar cuenta que la bateadora que va a estar bateando contra el lanzador, después que batee contra el lanzador, va a pasar a la estación uno que es batear con el tee y luego pasaría a la parte del soft. Entonces, si lo vemos a lo que es la idea del juego, podríamos decir que la bateadora después que batea, después se coloca de prevenida. Entonces, deberíamos irlas rotando en cada una de las estaciones. Entonces, ¿cómo lo haríamos? En la estación uno colocamos dos jugadoras, una coloca la pelota y la otra la batea o si tiene un instructor igual tienen dos bateadoras. Esas hacen su cantidad de suines que tienen que hacer cada una en esa estación. Cuando terminen, la pasamos a la estación dos y metemos otro grupo en la estación uno. Ya estamos trabajando con la estación uno y la estación dos. ¿Verdad? Pasamos la uno y la dos. Después la de la dos pasa a la tres, batea contra el piche, la uno pasa a la dos hacia el soft y metemos dos jugadoras más y ya tenemos seis jugadoras. Dos en cada estación. ¿Por qué le recomiendo dos en cada estación? Porque en el BP no se recomienda de que haga tantas cantidades de suines. Entonces, si usted tiene programado 20 suines, hágalo en dos series de seis y una de siete. ¿Verdad? Y ahí puede completar su perdón, dos series de siete y una de ocho o dos series de seis y así pues hasta que complete la 20. Pero lo que se recomienda por lo menos en las primeras etapas utilizaron no más de diez no más de diez suines seguidos porque ya empieza a distorsionarse la mecánica. Cuando ya entramos en el pre-competitivo mi recomendación es seis seis suines. Seis suines por cada ronda. O sea, de la cantidad de suines que tiene que hacer si tiene que hacer treinta, cuarenta suines dividiéndolo en rondas de seis. Si tiene dos bateadoras mientras que una batea la otra descansa después la vuelve a cambiar seis más y seis y así están hasta que complete el número de bateadoras. Cuando termine la que batea con el BP sale a la parte de atrás a chaguear recoger pelotas juntar y las que estaban por el right field ya empiezan a bajar y así van rotando hasta que logre pasar todo el grupo. Esa es una recomendación para que dentro del mismo entrenamiento también se utilice lo que es la metodología y la forma más fácil de la jugadora ir avanzando para batear. Ok, y lo último que le tengo es la parte de cómo a través de la parte audiovisual nosotros también podemos hacer comparaciones dentro de la jugadora. Tomamos una jugadora modelo o menos en este caso de la jugadora de abajo de una jugadora argentina de ahí la estamos la estamos comparando con con Jessica Mendoza la tercer bate del equipo olímpico en los últimos años antes de que se retirara hasta Beijing creo que después jugó en el mundial de 2010 en Venezuela también fue la la mejor bateadora o fue la la tercer bate que utilizó Estados Unidos. Entonces ahí en cada una de las fases nosotros podemos observar cómo es la parada de la jugadora americana y cómo es la parada de la jugadora nuestra y ahí podemos hacer comparaciones. Lo otro que deben hacer grabaciones y observar la fase de cada una de las fases eso también nos puede ayudar a poder ir mejorando su bateo. Bueno esto era todo lo que le tenía planificado este fui un poquito más rápido en vista de que Mar me tenía presionado con el tiempo pero creo que lo logramos. Luis espectacular que has tocado muchas cosas importantísimas en el tema del bateo que es algo tan difícil el tema del fundamento del bateo es algo muy difícil pero a la vez pues bueno interesante escuchar nuevos fundamentos y ejercicios para poder aplicarse sobre todo a estas velocidades que hoy en día cada vez son más duras y más fuertes más rápidas y hay que ajustarse ¿no? Tenemos bastantes preguntas sobre todo lo que has comentado tiene la parte mala ¿eh? dime tiene la parte mala las preguntas no, no, no dale, dale no hay problema no hay problema son preguntas que seguro que nos puedes ayudar y sobre todo de muchos jugadores y buenas entrenadoras que veo que están interesadas en eso en poder aplicar todo lo que tú has comentado yo tengo un par de preguntas primero en una de las diapositivas creo que era cuando has hablado sobre la rotación del pie que ahora se está cambiando un poco la manera de cómo se enseña la rotación del pie que no quede tan atrás sino que se levante un poco más ¿verdad? claro yo con los demás ponentes que hemos tenido si hemos hecho la misma pregunta porque aquí pues bueno tenemos un pequeño debate y si nos gusta también seguro escuchar de ti que es de experiencia qué opinas sobre esto sobre el swing las diferencias del swing entre el béisbol y el softball si tú crees que hay muchas diferencias hay pocas no hay ninguna ¿tú qué crees respecto a eso? si crees que un entrenador un coach de bateo del béisbol pueden enseñar a una jugadora de softball ¿tú qué crees? o un jugador de softball ya mira el problema que hay entre el bateo de béisbol y el softball son los ángulos o sea indudablemente el bateo del béisbol la pelota viene en un ángulo más alto ¿verdad? fíjense que nos podemos dar cuenta cuando nosotros tenemos una bateadora de softball ¿qué nosotros le recomendamos? que fije su mirada en las caderas de la lanzadora ¿por qué? porque siempre por ahí van a van a salir los picheos en el béisbol te puede lanzar por encima del hombro te puede lanzar a tres cuartos y te puede lanzar por un costado ¿entiendes? y aparte de eso está la lomita o sea siempre el picheo va a venir de arriba hacia abajo ¿verdad? ¿ve? que es diferente el softball cuando te tiran ese picheo en riser ¿ve? ese es un picheo que la mayoría de los jugadores de béisbol se les dificulta porque siempre su ángulo viene aunque sea un poquito pero siempre viene inclinado ¿entiendes? así que diga sacó el bate recto pero siempre va a haber un poquito de inclinación ya que la superficie la pelota no viene de la misma no viene a la misma altura fíjense aparte de la lomita la pelota va por encima o sea la pelota va por encima del hombro en el softball la pelota va un poquito más abajo de la cadera ¿ya? va la pelota más abajo más en línea entonces el swing tiene que ser más plano no puedo utilizar el swing más el swing por debajo entonces cuando vienen de softball yo he conocido mucho que juegan softball después van al béisbol creo que se adaptan un poco mejor pero cuando vienen del béisbol siempre le va a costar un poco nivelar un poquito el swing ok dime al respecto últimamente se está enseñando bueno tú sabes que el fundamento del bateo pues se va actualizando y se va cambiando para ajustarse a los pitchers y a las pitchers se está ahora enseñando no sé qué crees tú de esto que hasta ahora se enseñaba que el pie delantero cuando caía debía que caer casi bien cerrado ya se está enseñando o por lo menos eso es lo que nos está llegando a nosotros que debe caer se recomienda que no caiga tan tan cerrado para evitar que las caderas queden tan trancadas y podemos sacar las manos primero ¿verdad? no sé qué crees tú sobre eso si tú recomiendas que todavía se mantenga el pie cerrado o ligeramente abierto no yo lo expliqué en la lámina de los pies ahí sí tiene que inclinar un poquito la punta del pie que eso también aplica para el lanzador ¿sí? porque esa parte cuando tú pasas el pie de la línea del cuerpo es cuando abres demasiado las caderas se te va mucho el swing hacia el otro lado claro cuando el pitchero es afuera te va a costar golpear la pelota ¿verdad? cuando ya te vas con el movimiento completo entonces lo que se recomienda es que busque un poquito de inclinación para que le deje un poquito más de movilidad a la cadera más que todo cuando el pitchero es pegado te puedas mover con más velocidad yo creo que todo eso ahí tiene que ver con los pitcheros pegados y los pitcheros afuera cuando el pitchero es al medio el movimiento del pie no te va a subir mucho el problema es que ese movimiento del pie con esas velocidades no te va a dar tiempo de cerrarlo a subirlo demasiado ¿eh? entonces ahí ya tienes que que como que buscarle la punta el pie hacia el lanzador y no pasarla de la línea del cuerpo para que las caderas no se te abran ok no sé si contigo tú sí mira tenemos pasamos a las preguntas de los participantes tenemos bastantes no creo que podamos hacerlas todas pero tenemos una que nos comenta ¿cuál es tu opinión sobre cuántos swings recomiendas hacer por entrenamiento en un VP en general especial precompetición competición cuántos tú nuevamente estás usando cuántos el máximo qué crees sobre eso fíjate el número de swing tiene que ver con la planificación o sea tú haces tu planificación y lo vas llevando fíjate yo le voy a dar dos recomendaciones fíjate la primera es que a veces bueno nos pasa mucho para acá para el lado de Centroamérica que tenemos limitaciones con los campos entonces te dice el campo está de 8 a 10 de la mañana o de 8 a 10 de la noche o sea tu carga de entrenamiento no tiene que con el número de swing ya tienes que llevarte un poco más con la parte del con la parte del del horario ¿entiendes? entonces si tú tienes un campo donde puedes entrar a las 8 de la mañana y a la hora que termines todas las cargas termines bueno ahí sí podría hacer más énfasis en la parte del del número de swing pero sí hay un número de swing que deberías tomar en cuenta o sea que es lo que te recomiendo yo que en la parte general y eso trabajes con muchos swing ¿eh? porque visualizar fortalecer y ahí se puede utilizar muchos circuitos y puede utilizar muchos swing cuando ya te estás acercando a la competencia tienes que ir disminuyendo la parte de los swing y tienes lo más concreto entonces yo pienso que entre unos 30 40 swing por sesiones de entrenamiento ya cuando entras en la parte precompetitiva ya sería un número bastante significativo esos 40 distribuidos entre las estaciones del TIC la bola puesta y lo que hagas con el BIC todo también va a ver a la capacidad que tenga un jugador ahora por lo menos fíjate yo te puedo dar el ejemplo por lo menos en el caso de esas jugadoras como Yurubi y ese tipo de atleta y a ellas tienen un ritmo de que ellas batean y ya llega un momento que te dicen ya no tiene que ver con el número de swing porque a veces lanzarle 40 pelotas a Yurubi de repente hace poco a lo mejor le lanza esa misma sorangel y ya los brazos no le dan ¿me entiendes? también tiene que ver con la capacidad física y con la forma de cada una irse dando dentro de los entrenamientos y háblame el otro día digamos ese debate también sobre el ti tú crees en el ti usas el ti crees que es bueno durante la temporada o antes de temporada solo durante la temporada no tú lo usas durante la temporada el ti el ti es como los hijos hay que salir con ellos para todos lados eso es lo mejor que hay el ti es un ejercicio lo que pasa es que la gente le da la utilidad al ti es nada más poner la pelota que hacer el swing pero hay muchos ejercicios o sea tú puedes poner dos ti y con un ti le pegas a uno que le pegas a la otra pelota ya es un ejercicio más interesante puedes hacerlo con movimiento puedes hacerlo arrodillado puedes hacerlo afuera puedes hacerlo adentro puedes poner tres ti al mismo tiempo y poder meter las manos para no llévate las otras pelotas o sea hay ejercicios que te dan bastante utilidad de lo que tiene que ver con los ti pero si tú utilizas el ti nada más que para poner la pelota en el medio y haces swing ahí si te vas a aburrir por eso que mucha gente también se fastidia de ese elemento de entrenamiento porque simplemente lo utilizan para poner la pelota en el medio y golpearla pues claro y ahí le das cuatro sesiones de entrenamiento y ya quieres agarrar el ti y tirarlo para el río tenemos aquí una pregunta sobre un a ver si la encuentro ok tú pues como entrenador de varias selecciones y mucha experiencia dice ¿qué es lo que buscas tú o como entrenador de una bateadora a la hora de hacer una selección o una preselección ¿qué es lo que buscas? ¿qué te fijas en estas bateadoras? bueno probablemente el aspecto más importante y como sabemos el elemento principal del bateo es el contacto o sea nosotros siempre lo que buscamos dentro de la jugadora es que puedan conectar la pelota bien que haga un buen contacto y los demás lo van a ir desarrollando o sea la fuerza pegarle más fuerte pero últimamente he escuchado mucho mucho comentario que ponen a la bateadora inclinándose hacia abajo tratando como que con el hadas honrón y yo pienso que el honrón es un elemento que sale del batazo o sea tú bateas y te puede salir un honrón pero que la gente se pare no me voy a parar a dar un honrón o sea yo pienso que la parte mental de la jugadora es salir a hacer un buen contacto salir a pegarle bien a la pelota y eso es lo que yo hago más énfasis de que la pelota de que la jugadora golpeen bien la pelota le peguen bien a la pelota ok tenemos aquí varias jugadoras un poco preocupadas con la bola pegada con la bola adentro porque cada vez pues bueno cuando se encuentran con piches de nivel y que dominan por la localización de la zona pues normalmente pues usan bastante el picho adentro porque puede hacer bastante daño entonces nos dicen a ver si puedes dar algún consejo respecto nos dicen nos cuesta batear la bola adentro mover las cargas rápidas algún tipo de ejercicio un tipo de preparación para mejorar ese ese fundamento fíjate cuando tú entrenas a las lanzadoras tú le dices pichale adentro para que no estire los brazos para que se vea limitada con el swing eso es lo que tú le dices a tu lanzadora trata de picharle pegado más que todo esas bateadoras de fuerza tratan de picharle bien pegado para que no le puedan extender los brazos y puedan hacer eso mi recomendación es así como te ataca el piche tú tienes que atacarlo a ella o sea si tú sabes que te van a pichar pegado tu mayor número de ejercicio tiene que ser pegado pues si vas a batear tí batear tí pegado si te van a pichar un soft tienes que lanzártelo pegado ¿verdad? y cuando batees el bp hay que lanzarte el bp pegado ¿me entiendes? para que tú te puedas mover pues ¿qué pasa? ¿qué otra recomendación puede hacer la gente? arrimate ponete más separado el home entonces ahí te empiezan a atacar afuera entonces no le llegas al bate ¿me entiendes? entonces tienes que acostumbrarte a batear la pelota donde te están donde te están atacando o donde tú tienes más debilidad ¿eh? a veces perdemos mucho mucho ejercicio bateando la pelota bateando puro la pelota al medio y creo que el drill menos efectivo que hay siempre hay que tratar de batear la pelota en las debilidades o en los puntos claves fíjense que cuando tú enseñas a los lanzadores le pones ese cuadro que está pues alto y adentro alto y afuera bajo y adentro bajo y afuera así mismo tiene que bate usted donde el pitcher donde mandan a lanzar el pitcher ahí es donde usted tiene que hacer los drill ok tenemos otra pregunta respecto a lo que has hablado me nos dice ¿puedes explicar el método que dijiste? creo que la tripleta para enfrentar las bateadoras contra las pitchers ¿cómo lo haces exactamente? bueno eso es por lo menos tú pones una lanzadora con tres bateadoras eso se llama tripleta tú pones una lanzadora fíjate cómo lo hago yo yo pongo una lanzadora y le picha tres bateadoras o sea como si fuera un partido pues como que si estuviéramos jugando ¿verdad? entonces fíjate o o lo que salga primero o los tres saos o dos vueltas la batería ¿eh? si le sacamos los tres saos esos tres van a cubrir vienen tres más y cambio a la lanzadora esa lanzadora lanza tres lo voy rotando lo importante es que siempre no bate las mismas tres bateadoras con la misma lanzadora entonces tienes que llevarlo y hacerle una estructura pues pones cuando decís Mariana Juana y Emilia van a batear contra Angibel ¿ve? eso ya es un grupo ¿ve? entonces el siguiente grupo viene Yurubi Denise y María Soto y ahí le pone otra lanzadora ¿ve? y así van entras cubren como si tuvieran un partido entonces lo que salga primero si sacan si le sacan los tres saos ahí terminan las tres bateadoras pero si no le sacan o si no llegan los tres saos hasta que bateen dos vueltas entonces si no el entrenamiento se te va a ir con esas tres bateadoras ok ¿me entiendes? eso es la tripleta vas alternando cuando tienes tres cuatro lanzadoras la vas rotando la vas rotando y vas cambiando la bateadora ok como va a ser un partido pero nada más batean tres después esas tres cubren vienen otras tres más a batear y por eso si tienes que planificarlo y ordenarlo bien pues para que no está bueno ahora viene no ya tienes tus tres primer grupo segundo grupo bateo tercer grupo y a cada grupo le va asignando las lanzadoras cuando pasa la segunda ronda les cambia las lanzadoras la lanzadora que le pichó al grupo uno ahora le va a pichar al grupo dos la del dos le va a pichar el tres la del tres al cuatro y la del cuatro al uno y así la vas rotando para que se vayan enfrentando a diferentes bateadores ok yo creo que sí que ha quedado claro ahora hablaste de algo muy importante que es del plan de bateo de acuerdo que a veces pues hay jugadoras que tienen un un gran swing pero van a van a al home sin un plan de bateo y eso es algo que que a veces que luego pues no da rendimiento ¿verdad? ¿qué les puedes porque muchas veces pasa que las bateadoras hacen swing al primer picheo o un swing malo o no eligen un buen picheo para llevar la bola lejos o para dar un simple rolling porque a lo mejor el cuatro está jugando por atrás pues son los primeros innings claro ¿tú aconsejas en los BPs ¿sí? o las prácticas de bateo practicar estas cosas pues algo que debe ser natural ¿cómo se puede trabajar eso? bueno fíjate tú todo eso es válido o sea lo puedes hacer como tú haces el BP entonces tú dices bueno mira los tres primeros lanzamientos van a ser hit and run esto que quiere decir que por donde tú le lances la pelota tienes que hacer el swing entonces tú trata de lanzarle la pelota un poquito mala un poquito acá para obligarla que ella igual tiene que buscar y golpear la pelota porque en el hit and run tiene que buscar de hacer contacto entonces eso podría ser una estrategia la otra pueden decir bueno los últimos tres swing le van a hacer fuerza porque te vas a tratar de llevar la pelota al off ¿entiendes? esa es la primera en la primera ronda o si le vas a pichar cuatro rondas de seis entonces tú dices en los primeros seis swing van a ser hit and run entonces cuando venga la segunda ronda le vas a decir los siguientes los siguientes seis swing vas a tratar de batear la pelota con fuerza tratar de llevarla al off ¿eh? y eso lo puedes hacer y también puedes practicar tu parte de señas o sea la última ronda puede decir este sacrificio le va pasando la seña y la jugadora va ejecutando entonces puedes practicar este la alternativa que tú quieres ver dentro del bateo y también puedes practicar la seña la seña de juego también la puedes practicar con el BP ok aquí hemos otra pregunta de otra jugadora que nos ha hablado ¿qué se puede hacer o qué puedes hacer para practicar o mejorar los picheos los picheos quebrados como bateadora? bueno mira lo primero y lo más importante es que la jugadora aprenda a leer los picheos o sea los sepa identificar a veces yo tuve la ventaja de que cuando yo comencé en el softball como técnico comencé de coach de banco y ese trabajo es más que todo estadístico llevar numeritos asesorar a los jugadores y bueno ahí me di cuenta que porque yo hacía como una especie de descauteo entonces a veces en la ubicación que estaba en el dogado no podía identificar algunos lanzamientos y a veces bateadores llegaban al dogado y yo le preguntaba ¿con qué picheo te ponchaste? y me decían no y yo la vi ahí y le tiré eso ya es una falta del bateador o sea ni siquiera sabía saber con qué picheo con qué picheo lo dominaron o con cuál picheo le dio o sea es como que ven el en amarilla o la imagen blanca y ahí tratan de tirar a la pelota entonces uno de los ejercicios que lo puede ayudar es eso cuando las lanzadoras hacen bullpen que están lanzando las rotaciones que lanzan curvas lanzan risers lanzan drop entonces usted se para ahí y el picheo lanza y usted lo que hace es decir cuál es el picheo lanza y dice curva drop no va a ser swing lo único que va a identificar es el el picheo eso lo puede ayudar a que usted pueda eso lo puede ayudar a que usted pueda tener una mejor identificación de los lanzamientos y lo otro es eso pues en el mismo en el mismo VP usted puede poner lanzadoras que avance en ese tipo de picheo y decirle pero eso tiene que haber comunicación o sea no es que adivine ya hay que ponerle y decir mira te vamos a lanzar 10 risers entonces tú vas a tratar de voltear la pelota el riser que esté en la zona de strike porque hay muchas bateadoras que también dicen no yo quiero aprender a batear el riser pero hay muchos risers que son malos y eso no se puede batear eso es lo que hay que dejarlo pasar Luis pasamos ya una de las últimas preguntas o más bien que nos cuentes tu me imagino gran experiencia en las olimpiadas de de Beijing ¿cómo fue esa preparación? ¿cómo se preparó el equipo? ¿qué cosas ahora que ya haya pasado de esa preparación tú crees que fueron buenas ¿qué cosas que cambiarían para que el rendimiento hubiese sido mejor? ¿qué nos aconsejas a nosotros también como cuando vamos a prepararnos un campeonato por concentración o un europeo o un preolímpico ¿qué nos aconsejas? ¿cómo prepararnos? Bueno para esta competición en verdad fíjese hay mucho ¿aló? ¿ya? Sí, sí habla, habla, habla Bueno fíjese cuando hay muchos muchos atletas o muchos entrenadores que dicen bueno llegué a los Juegos Olímpicos es como decir bueno ya llegué a la cima pues llegué al tope o sea para mí los Juegos Olímpicos es como fue como darme cuenta en qué estaba en qué estaba el sobol venezolano dentro de del deporte a nivel mundial y a nivel olímpico pues claro una experiencia verdaderamente extraordinaria porque incluso esos mismos equipos tú los ves en los campeonatos mundiales pero ya al haber estado en unos Juegos Olímpicos le cambia todo eso este en verdad nosotros cometimos muchos errores en el sentido de la de la preparación yo pienso que mi opinión muy personal pero yo pienso que en la parte de los de los topes pues o sea nosotros como que fue como que estábamos de nuevo era el primer año que íbamos y yo pienso que muchos países no siento que hasta como que se burlaron de nosotros pues yo vi nosotros fuimos una gira a Canadá y bueno hicimos como como 10 partidos contra Australia y así nos ponían era los países nos invitaban y entonces Canadá nos invitó y no jugábamos con Canadá hicimos un solo partido con Canadá y después jugó con Australia Australia y eso era cámara por todos lados nos grabábamos y nosotros bueno como que disfrutando el momento tratando de hacer las cosas bien pero después nos damos cuenta que los equipos lo que hacen es utilizarte para hacer una invitación y lo que hacen es afirmar grabar este admiro mucho a los equipos al equipo japonés un equipo que apenas llevan 15 jugadoras y me imagino que ya un mínimo como de 50 personal por fuera donde creo que tienen un un coach para cada jugadora contraria y eso te bueno eso te te firman todo pues hasta como desayunas como caminas eso te están viendo por todos lados y por todos lados escribiendo si tú haces un amistoso en Estados Unidos juegas con cole ahí está un japonés metido bueno tienen una 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 organización demasiado buena los Estados Unidos también cuentan con bastante personal pues este lamentablemente los países así como nosotros tienen esa deficiencia pues cuando tú ves al equipo olímpico de Estados Unidos tienen el manejo de los coas el coa de picheo coa de bateo el que se encarga de los ofiles y nosotros apenas con coa de primera coa de tercera con la tecnología de cámara filmaciones llevan scouting con con iScore y todo eso y nosotros con hojita bichando entonces eso y ahí se ve un un poco deterioro de lo que es el avance dentro de esas grandes potencias o sea a veces es difícil pues llegarle a esa grandes potencias debido a que no tenemos la estructura no tenemos la población adecuada para poder hacerlo pero Venezuela siempre se 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 atopó de ser un equipo de 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 mucha de mucha garra pues y lo importante que tenía ese equipo de Venezuela que las mejores jugadoras eran las que más se esforzaban eran las que tenían ese más interés de entrenar era la que nunca te faltan los entrenamientos son las jugadoras que terminan el entrenamiento y quieren más ¿entiendes? cuando ves el caso de Yurubi el caso de Mariangi de Nice eran jugadoras que se daban por completo y más bien te llamaban al grupo a veces yo he trabajado en otros países que que las jugadoras nada más se limitan a ser el equipo nacional y viajar y estas no estas sí eran jugadoras que estaban comprometidas con el proceso sabían que afuera la cosa era dura ya tenían experiencia en la en el en el deporte universitario muchas de ellas estudiaron en Estados Unidos y tuvieron demasiados años en la selección nacional y ya no era como que ponerte la camisa de Venezuela sino era ponértela y dar un buen resultado que eso a veces no lo ven muchas atletas o sea van si ganan ganan y si pierden pierden estas sí en verdad muchas veces veía que sentían bastante lo que era el juego y la derrota y la victoria la celebraban bien celebradas me imagino que fue bueno una una gran experiencia con las olimpiadas pues no poca gente lo puede lo puede decir y y seguro que pudiste aprender de grandes como dices no te enfrentaste a grandes equipos y ya no te sirves solo como para formarte a ti sino también pues ves como se forman los demás equipos y aprender de eso fíjate a veces tú no es que te interrumpa a veces tú vas tú vas a jugar con Japón y Japón está entrenando en el campo al lado y entonces a veces las jugadoras se te distraen pues porque están pendientes como entrenar a Japón porque tienen a ti te dan dos horas para entrenar y ellos ellos ya tienen dos horas antes que tú llegues ellos te entrenan casi cuatro horas antes de cada partido y eso es movimiento y movimiento y movimiento están todo el tiempo moviéndose y ejercicios y batean y fildean y hacen de todo entonces es demasiado impresionante y llama mucho la atención la otra cuestión es bueno estás tú en en una villa olímpica donde te puedes podía sentarte en una mesa y levantar la cabeza y al otro lado estaba Kobe Bryant que para descanse este Marga Sol ve esa grande estrella y tú poder estar presente en un evento de esa altura creo que es algo que no tiene precio pues es algo que tienes que vivirlo y saberlo disfrutar pues este tipo de organización o sea ve tocar tu himno nacional está para una línea de la base y que entonen el himno de tu país y estar ahí presente pues en el evento más grande que hay en el en el deporte como son unos Juegos Olímpicos me imagino mucha envidia Luis ha sido un placer nos han quedado alguna pregunta pero sería nos alargaríamos mucho ya recibo varios mensajes que han quedado la gente muy contenta con tu explicación esta explicación la vamos a colgar en YouTube para que la gente pues pueda volver a repasar todo lo que nos has contado desde la Afección Catana te damos nuestro agradecimiento por querer participar y como te he dicho al principio lo has puesto fácil contactar contigo tú ahora mismo estás en Guatemala ¿verdad? ajá estás ahí trabajando con la selección con la federación con la federación de Guatemala ¿estás ahí con el equipo grande o? con la selección con todas las selecciones ajá con la juvenil y con la con la juvenil y con la adulta tengo toda la parte femenina genial pues creo que ahora va a entrar Jordi que es el presidente de la federación para comentar algo ya a ver si si entra Jordi le abro el micro sí estoy abierto creo Luis como el otro día gracias un agradecimiento haberte tenido aquí con todos nosotros ojalá te podamos ver otra vez porque ha sido muy interesante yo creo que la gente ha estado aquí y se quiere quedar con nosotros una horita más pero no tenemos mucho más tiempo y ojalá nos podamos ver en Los Ángeles 2028 no sé con qué equipo pero seguro que tú vas a triunfar y vas a estar allí y yo creo que nuestro equipo también va a llegar a Los Ángeles 2028 más allá de esto también invitaros a los que estáis antes de que despidamos a Luis invitaros a a los próximos webinars que tenemos tenemos previsto para esta semana Marc si me puedes ayudar mañana mañana es miércoles jueves no jueves tenemos a los universitarios los cuatro universitarios tres perdón tres universitarios que nos explicarán su experiencia en Estados Unidos con universidad con universidades importantes el sábado el sábado junior guerra el sábado tenemos a junior guerra el jugador de grandes ligas y el domingo lo confirmamos confirmado confirmado junito gurriel junior también otro jugador de grandes ligas que va a estar con nosotros bien así que tenemos un fin de semana interesante para la próxima semana tenemos confirmado el martes Carlos Caro que es el manager de perdón en esta ocasión era el pitching coach de México de softball que clasificaron para las olimpiadas de Tokio así que está preparando para el año que viene las pitchers que van a jugar con México y bueno nos quedan pendientes un par más y esperamos traer alguien importante de softball lo tenemos estamos a medias pero os puedo asegurar que no será porque no lo estamos intentando así que os dejo a medias de deciros quién es pero ojalá en breve os lo podamos publicar una vez más Luis un placer tener un experto un caballero un señor del softball una persona que nos ha ayudado mucho que nos ha aportado cosas nuevas estoy seguro porque para mí por lo menos ha sido un placer poder escuchar cositas nuevas y nada como siempre hacemos abrimos los micros voy a abrir voy a abrir los micros para que todo el mundo pueda aplaudirte Luis muchas gracias Luis quédate quédate por cierto estaba Yurubi menos mal que has hablado bien de ella porque si no está Yurubi por aquí o estaba no sé si sigue y Sorángel también gracias a todos Luis no te no te marches ahora quédate un segundo para despedirnos Marc deja la grabación por favor que es que te lo